hola hola qué tal mi gente y nos encontramos en el pueblo de seis del día de ahora mi gente hemos llegado mi gente a un lugar donde se encuentran cosas antiguas de venta y nosotros pues siempre haciendo pues contenido de estos lugares mi gente un saludo para todas las personas que nos van a ver en el canal para quienes nos saluditos día de ahora mi gente nos encontramos en un fin de semana recorriendo un poco los pueblos vecinos acá en los nylans así que el día de ahora pues nos encontramos en este pequeño pueblo y nos encontramos pues con estas reliquias antiguas y nosotros pues viendo por acá a ver qué encontramos así que le vamos a dar unas pequeñas muestras mi gente son cosas antiguas mi gente que están de venta pero nosotros aquí recorriendo un pocos los pueblos así que saluditos a ustedes que nos va a ver en el canal perquinen usa mi gente esto es gratis así que usted diviértase no las cosas verdad que se están vendiendo pero muchos juguetes mi gente para los niños como pueden ver estos lugares mi gente en ocasiones pues como en este lugar son donaciones así que aquí pues no tienen precio usted toma pues su pequeño paquete y se lo lleva a precio cómodo así que saluditos a usted pues que nos va a ver vamos a echar una pequeña caminadita mi gente para que puedan ver un poquito lo que hay de venta ya que en otras ocasiones pues les hemos mostrado contenido y no hemos no nos hemos acercado mucho ahora el día de ahora por aquí andamos caminando verdad y estamos viendo pues si hay algo que nos que nos llama la atención verdad que también nosotros la necesitemos así que tenemos esa opción de comprarla mi gente como pueden ver vean algo como un home para ver música aquí pues tacitas como ustedes pueden ver 50 centavos miren 50 centavos una tacita son cosas usadas verdad así que no crea usted que son nuevas pero al final pues son útiles también y le vamos a mostrar algunas cositas mi gente para que usted pueda verlo vamos a mostrar un poquito los precios como usted puede ver vean aquí 50 centavos no 10 centavos me equivoqué mi gente así que saludito mi gente aquí seguimos en este pequeño recorrido nosotros pues del canal perkin en usa como siempre pues haciendo contenido para todos ustedes verdad porque se puedan entretener en su casa viendo este tipo de contenido con sus familiares amigos vecinos principalmente mi gente a las personas pues mayores de edad que no pueden salir verdad por lo menos pueden deleitarse viendo este tipo de contenido este contenido es exclusivo solamente en el canal perkin en usa mi gente el canal perkin en usa se caracteriza por este tipo de eventos nosotros pues prometimos a ustedes al inicio del canal llevar eventos porque sean sanos y agradables para toda su familia así que saluditos a usted porque nos va a ver en este contenido saludos mi gente hoy es día de de salir verdad andar afuera así que nosotros encantados pues haciendo un poco de contenido les vamos a mostrar mi gente un poquito de como pueden ver muñecas antiguas aquí hay muñecas mi gente vamos a mostrar un poquito como pueden ver son donaciones así que aquí no tienen precio como ustedes pueden ver muñecas pues antiguas así que están bonitas para llevar son dormilonas las muñecas vamos a agacharnos un poquito mi gente a ver pues encontramos algo por aquí así que saluditos a usted son dormilonas las muñecas vean que hermosa esa muñeca pueden ver mi gente que hermosa esa muñeca son dormilonas mi gente no sabemos el precio pero son donaciones así que creemos que nos creemos que no están muy caras puras muñecas mi gente como pueden ver cuántas muñequitas wow que linda está miren cómo se levanta esa está dormido así que saluditos a ustedes están hermosas mi gente oh valen 15 dólares son aquí están los precios mi gente no me había fijado 12 ah no son los platos son los platos mi gente estos son los platos oh mi gente tienen precios tienen 15 dólares mi gente no me había fijado en estas muñecas pero ya pudimos ver mi gente el precio valen 15 dólares así que seguimos mi gente recorriendo un poquitito a esta parte pues esperándose a desagrado así que vamos a enseñarle otro poquito aquí aquí hay electrónicas cosas electrónicas para que usted pueda ver mi gente así que por aquí nos encontramos viendo a ver que que pues encontramos de utilidad verdad así que saluditos a usted que nos va a ver como pueden ver miren aquí están unos carritos de colección juguetillos para los niños aquí hay de todo mi gente como es sucio bueno mi gente por aquí seguimos vamos a dar un poquito de vuelta saluditos mi gente vamos a mostrar un poquito aquí mi gente también aquí hay ropa como ustedes pueden ver roquita pues que puede ser útil para todos ustedes este es el pueblo de Seybi mi gente es un fin de semana pues como ustedes saben siempre sale en los garajes y hay que aprovecharlo así que saluditos a usted que va a ver este contenido en el canal Perkin Enusa saluditos mi gente vamos a hacer una toma mi gente para mostrarles un poquito de todas las cositas que hay por acá así que vamos a saludar a todos los suscriptores del canal Perkin Enusa que siempre están pendientes de nuestro contenido dándole gracias al día a día por su apoyo para nosotros porque nos sentimos muy orgullosos de ustedes que también forman parte de esta familia del canal Perkin Enusa y mi gente y nosotros aquí pues siempre haciendo contenido para todos ustedes así que volvemos como siempre verdad saludándolos a todos así que mi gente ha sido un gusto haber llevado este contenido hasta sus hogares esperando sea de su agrado usted no olvide de darle dedito arriba y vea nuestro contenido siempre pendientes en el canal Perkin Enusa vamos a darle media vistadita por acá mi gente para que usted pueda verlo bueno mi gente nos despedimos con este contenido pues esperando sea de su agrado así que usted no olvide de suscribirse y pendiente de nuestro contenido nos escuchamos en el próximo video hasta luego mi gente bendiciones para todos saludos hasta luego mi gente nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video